¡Hola! ¿Cómo están? Mario Quimpes y Fernando Palomo con ustedes para llevarles en vivo este partido, Marito. Tenemos unas ganas de que empiece de una vez este partido. En nuestro partido de hoy se enfrenta la Atalanta frente a Empoli. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Llega la hora y estábamos nerviosos esperando el partido. ¡Se mueve brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Se vuelven a juntar! ¡Y le pega con un tubo! El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tiro de esquina al centro del área. ¡Ahí está! ¡Le quiere pegar! ¡Pelota al palo! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Llega cortando bien y recupera. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡Se escapa la pelota! ¡Que la jueguen desde el córner! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Se puede venir la diagonal! ¡Se viene el bombazo! ¡Uy! ¡Parecía que entraba y este lo veía adentro! ¡Ojo! ¡Coló que le paró! ¡Le saca pintura el traveseño! ¡Ahí está el arquero! ¡Con la pelota en sus manos! ¡No pasó nada más que un susto! ¡Con este gol, Fernando! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Ahí está el tiro! ¡Buenas tajadas sin sobresaltos! Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Ahí está el árbitro! ¡No dice que se termina el primer tiempo! ¡Esto está nada para nadie! ¡Cero a cero! Estarán corriendo los entrenadores en la mitad del partido para ir a buscar puntería. No sé si van a buscar puntería, pero ¿y si agarramos los arcos un poquito? No creo que se pueda. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo por lo menos. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. ¡Carga el cañón! ¡Esta jugada no la pueden desperdiciar si quieren pasar a ganar el partido! ¡Ahí está el partido! ¡Con el toquetillo de pelota quieren abrir espacio! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer el gol! Pegándole así a la pelota va a ser difícil que gane en el partido. ¡Esta puede ser buena! ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Golaz! ¡Se conecta el partido en ella! ¿Y qué querés que hiciera? Nada. Y ahora, está en ventaja. Eligió la parte derecha y le dio con todo, ¿eh? Antes de salir. Ya empezó a festejar. Veamos otra vez ese gol. ¡Golaz! 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 Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Dubán Zapata. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quima. Atento a que se viene buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Rechace! Sigue el juego. ¡Golaz! 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 Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Ojalá que llegue el empate porque el público... Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Voy la piga! A mí me parece, Marito, que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Silvestre. Se ha terminado este partido, señoras y señores, el árbitro señala el final. Y ahí está, han perdido el partido, seguramente decepcionado, naturalmente decepcionado, Mario, preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido, no se tienen que... no es una hecatombe, ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. ¡Suscríbete al canal!